En la siguiente lámina podemos apreciar la morfología externa del Ascaris lumbricoides. Observamos un macho y una hembra. Vemos que la hembra es un poco más grande que el macho. En ambos casos sus extremos anterior y posterior son puntiagudos. Sin embargo, en el macho vemos que el extremo posterior se encuentra enroscado en forma de gancho, lo que permite diferenciarlo de la hembra. También podemos observar el extremo anterior que presenta tres labios. Dos de estos labios son dorsolaterales y uno de ellos es ventral. En la final, observamos que los adultos pueden medir de 15 a 50 centímetros de longitud. Tienen un color rosado, en algunos casos blanco marfil o amarillo pálido. Con respecto a los huevos del Ascaris, encontramos que estos pueden ser huevos fértiles o huevos infértiles. En el caso de los huevos fértiles, estos miden 60 micrómetros de largo por 40 micrómetros de ancho aproximadamente. Y se aprecia en ellos tres capas claramente diferenciadas. Una capa interna, lipídica, una capa media, quitinosa y una capa externa, albuminoide o mamelonada, que posee mamelones. Y el interior del huevo tiene un contenido granuloso fino, que al ir evolucionando, se convierte en un embrión y posteriormente en una larva. Con respecto al huevo infértil, es un poco más alargado. Mide 90 micrómetros de largo por 40 micrómetros de ancho. Las hembras adultas pueden poner hasta 200.000 huevos diarios. El ciclo evolutivo de este parásito se inicia cuando la hembra, en su hábitat definitivo, que mencionamos es el intestino delgado, a nivel del yeyuno y el ileon, o bipone unos 200.000 huevos en un día. Estos huevos son excretados con las heces, son expulsados, tanto huevos fértiles como infértiles. Los huevos infértiles pueden ser ingeridos por otro hospedador, sin embargo, no van a ser infecciosos. Los huevos fértiles requieren de determinadas condiciones en el ambiente para seguir evolucionando, requieren de humedad, calor y sombra, y determinadas concentraciones de CO2. Luego de 18 días, aproximadamente, estos huevos ya son infecciosos, en ellos se desarrolla un embrión que pasa al estadio de larva L1, posteriormente a larva L2, la cual constituye la forma parasitaria infectante, el huevo con larva L2, y estos huevos son ingeridos con los alimentos contaminados, con heces humanas, también pueden ser ingeridos con el agua contaminada, con estas heces humanas, o a través de las manos sucias con tierra que contenga estos huevos. La vía de penetración es oral, estos huevos llegan a la boca y son deglutidos, pasan al intestino, donde eclosionan, las larvas liberadas penetran las paredes del intestino y migran por la circulación portal hacia el hígado, luego llegan al corazón, de ahí a los pulmones, en los pulmones continúan su maduración y evolucionan a larva en estadio 3 o L3, y posteriormente a larva en estadio 4 o L4, atraviesan los capilares pulmonares y llegan a los alvéolos, y ascienden por el árbol tráqueo bronquial hasta llegar a la faringe, donde son deglutidos nuevamente y retornan al intestino. En el intestino completan su evolución hasta la forma de larva L5 y posteriormente a su forma adulta, copulan y se repite el ciclo. Con respecto a la patología que estos parásitos producen, tenemos que en la gran mayoría de los casos, las infecciones son leves, no generan sintomatología o generan muy poca sintomatología, que generalmente consiste en dolor abdominal, sin embargo, pueden ocurrir infecciones moderadas e intensas, que suelen ser francamente sintomáticas, las larvas a su paso por el pulmón durante su migración extraintestinal, pueden generar una patología denominada síndrome de Loffler o neumonitis ascaridiana, que se manifiesta con tos, fiebre y en la hematología se observa una elevación de los eosinófilos, luego, a nivel gastrointestinal, los adultos pueden generar dolor abdominal inespecífico, diarrea, náuseas, vómitos y producir trastornos nutricionales debido a la espoliación de los nutrientes ingeridos por el hospedador, esto quiere decir que se alimentan de las sustancias nutritivas ingeridas por el hospedador, esto lleva a un déficit de peso y de estatura en el hospedador y también se presenta, en casos severos, déficit cognitivo en los niños, afectando el desarrollo intelectual de estos, sin embargo, a diferencia de otras elmintiasis que veremos más adelante, esta nos genera una anemia importante, excepto en infecciones severas. En las cariasis es frecuente observar en estas infecciones severas la expulsión espontánea de vermes por el ano, por la boca o por la nariz, en los niños se puede observar la obstrucción intestinal que puede llegar a tener una tasa de mortalidad cercana al 9% de los casos.